Por su parte, diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso Local, lamentó que para este año el gobierno federal haya determinado un recorte de 22.3 mil millones de pesos a los recursos destinados a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el país. Dijo que la disminución del recurso, que representan el 38.7% a lo que se veía destinando en la materia, impactará directamente al Fondo Nacional de Desastres Naturales, lo que limitará el margen de respuesta de las autoridades al momento de registrarse contingencias por fenómenos naturales. Las afectaciones por el recorte al Fonden para Michoacán pueden resultar serias, más si se toma en cuenta que la entidad, por ejemplo, ocupa el tercer lugar en el país en incendios forestales. Gracias.